¿Estás para traernos curiosidades de los mundiales? Exacto, vemos la próxima. Dale, vamos con eso. Bueno, Paco, más ilusionados que nunca, ¿no? Después de lo que fue la finalísima, ya estamos como empezando a palpitar cada vez más el Mundial 2022. ¿No les pasó que durante el partido de la finalísima se metieron como en un clima y era un partido de Mundial? Sí, así se vivió. Se vivió como una final de Mundial. Muchas juntadas con amigos, bueno, la familia reunida para ver el partido. Entonces parecía que ya estábamos en clima de Mundial. Y viste que Neymar nos deliró. Sí, bueno. ¿Por qué se creen que ganaron la final? Bueno, más o menos. Neymar va a alberrar al Maracaná. Bueno, va a alberrar al Maracaná después hablamos. Él tampoco tiene Mundial, Neymar ganado. Claro. No puede decir mucho. Nos metemos con las curiosidades de los Mundiales. Hacemos el repaso en el tiempo. Nos vamos hacia 1982 para contar algo inédito que sigue hasta la fecha como un récord vigente. A ver. Estamos viendo el partido de Alemania y Chile. Sí. Pero es, un abuelo jugó el Mundial de Fútbol. ¿El Mundial? Sí, de mandones. Un abuelo. Ah, un abuelo. Un abuelo. Un abuelo. Sí, sí. ¿Qué edad tenía en ese momento? Claro, tenía 35 años. Él fue papá con 15 años. No. Hablamos de Lías Figueroa. Papá con 15 años, central de la selección chilena. Ajá. A los 15 tuvo su primera hija. Y tuvo dos, nada más, en su vida. A los 15 la primera participó en el Mundial de 66, Figueroa representando a Chile. En ese momento no era padre, por supuesto. Sí, ya era padre con 18 años, pero no era abuelo. Bueno, ya en el Mundial de 1982, su hija tuvo un bebé a los 18 años. Ajá. Un abuelo era joven. Claro, fue abuelo muy joven. Y qué loco ser abuelo a los 35. ¿35 años? ¿Cómo que te repites? Claro, podés ser papá, se da tranquilamente. Abuelo me llama la atención, pero mirá qué loco. Fue abuelo. Cuando dijiste abuelo, yo me imaginaba una persona... Claro, una edición de adultos mayores. Sí, sí, sí. No, fue abuelo con 35 años, Elías Figueroa, no le fue bien a Chile en ese Mundial, pero él tiene el récord a día de hoy. El único abuelo mundialista. El único abuelo. Y le fue bien en la vida sentimental, 47 años de matrimonio, dos hijos, cuatro nietos. Ah, bien. O sea, que eso que parecía un amor adolescente, perduró en el tiempo. Claro. Un hombre de fidelidad, este Elías Figueroa, por supuesto. Muy bien. Así que bueno, tenemos caso histórico que pasó en 1982. Nos vamos otra vez en el tiempo, seguimos un poquito más atrás, retrocedemos a 1950, al Mundial que se disputó en Brasil, salió campeón Brasil, eso es lo conocido, pero que es lo que no se conoce tanto. Estados Unidos, en una selección en donde recién está dando los primeros pasos a nivel de fútbol, se enfrentaba a Inglaterra. Ahí lo vemos, los de blanco son los ingleses, los de negro son los de Reino Unido, perdón, los de Estados Unidos, y el soccer era creado por Estados Unidos, el fútbol lo crearon los ingleses, entonces uno decía, bueno, hay paliza. No, ganó uno a cero Estados Unidos, pero la cosa rara acá, lo que sale de lo común es que el seleccionado de Estados Unidos estaba conformado por jugadores de distintos países del mundo. Ah, no habían logrado reclutar americanos netamente. Armaron una selección con resto del mundo, de hecho el gol lo hace Jetsen, que es un haitiano. Ah, mirá. Nacido en haitiano, no representaba a la selección de Haití porque en ese momento era colonia, pero había nacido en Haití. Entonces, bueno, se da toda una disutiva de que había jugadores colacos, serbios, sí, de Centroamérica, el gol no lo hace un inglés, bueno, después festeja un estadounidense, por supuesto, festejan. Pero había algún americano que sea. Habían dos americanos, fueron suplentes, ninguno fue titulado. ¡Ah, a colmo! Bueno, quiero hacer un comentario, clave que los partidos así en blanco o negro se pusieran camisetas súper contrastantes, ¿no? Porque imagínate que uno se elegía ni de blanco y el otro de celestito. Estabas al horno, no sabía quién era quién. En ese momento la televisión estaba dando sus primeros pasos y era difícil para el relator, incluso, bueno, los números bien claros, camisetas blancas o negras. Sí, una camiseta bien oscura, sí. Sí, exacto. Era una cuestión de marketing difícil también de coordinar desde las empresas camisetas para las distintas selecciones. Claro. Y para los que veían por tele, claro. Y vamos a hablar de otra curiosidad, en este caso, quienes tengan más de 40 años lo van a recordar mucho, porque vamos a hablar de Italia 90, mundial que a la Argentina le fue muy bien. Con esa canción quedó inmortalizada en la historia. Hablamos de la mascota la semana pasada, que no les gustó, ¿se acuerdan? Ah, la naranjita. ¿Cómo se llamaba? Claro, que no parecía. ¿La naranjita era? Ah, no. Ah, era el de muñeco de palos. El muñeco de palos que estaba al cuadrado, era la bandera. Sí, no faltaba. Bueno, ¿qué pasó acá en Italia 90? Vamos a hablar de la costumbre escatológica de Goicochea, si se quiere, que es que en Italia 90, cuartos de final, la Argentina se enfrenta, acá lo estamos viendo, va a penales contra Yugoslavia, cuartos de final de una Copa del Mundo, venía de ser campeón, parecía que iba a quedar eliminado Argentina y a Goicochea le dieron ganas de ir al baño, la verdad tenía ganas de orinar. Sí, fue hace pipí. Claro, antes de los penales. ¿Qué pasaba? 120 minutos, hay apenas minutos nada más de descanso entre los 90 y los penales, entre los 120 y los penales, y Goicochea necesitaba orinar. Los compañeros hicieron una ronda de 3 o 4, él hacía como que eslongaba, el pantalón era ancho, y mientras tanto iba meando. ¿En la cancha? Orinaba, 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 hacía pis en la cancha, de costado, con el pantalón encubierto por 3 o 4 compañeros, hacía como si estaban estirando en los isquiotibiales y mientras tanto orinaba, porque no podía ir al baño. Bueno, esto pasa en cuartos de final, la Argentina gana, pasa por penales, semifinales, enfrenta a Italia, un día que se jugó en Italia con todo lo que eso representa. Goicochea, y sobre todo el cuerpo técnico de Bilardo, tenía muchas costumbres, muchas repeticiones de hechos que les daban suerte y que los mantenían. Algunos les daban cábalas, otros costumbres, bueno, en definitiva son hechos que se repiten y que dan suerte. Va a semifinales, y claro, cuando están por ir a penales, Goicochea empieza a tomar agua. Para hacer pis de nuevo. Para orinar, iba a orinar adentro del campo, porque era la cábala que había quedado el partido pasado. ¡Qué cábala más cochina! Es una cábala que dio suerte. Pero, o sea, con el pantalón puesto. Claro, el pantalón de los arqueros, de hecho el pantalón de los arqueros es ancho acá, se corría y lo hacía. Hacían un grupito de 3 o 4 compañeros, lo rodeaban. Le hacían carpita. Claro, como diciendo, bueno, estamos estirando, miraban para otro lado, y él mientras tanto hacía su cábala, su costumbre. Unos cochinos. Sí, qué cochinos. Eso quedó en la historia, ¿por qué? Porque a Goicochea le fue realmente bien. De 11 penales que le patean, él ataja 4, uno pega en el palo y 6 convierten. Pero fue el arquero inmortal de la década del 90. De hecho, de ahí en más, Goicochea se convirtió en especialista en penales. Y le dio a Argentina el triunfo que lo llevó a la final. Eso por parte de Dalia 90. Y nos metemos con las mascotas. Dale. Vamos a ver lo que son las mascotas. ¿Con cuáles seguimos? Vamos a la del 94, vamos con Stryker. Estados Unidos. Estados Unidos. Empresa mundial que es Warner. Se encarga de crearla. Ahí vemos un perrito, vuelven a esto después del fracaso del 90. Bueno, Warner Studios arma esta mascota. Obviamente mundial se escugó allí en Estados Unidos. Perdón. Sabina, ¿a quién se parece? ¿A quién? ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos del tinterito? Sí, de verdad. Es reparecido. Se parece muchísimo. Bueno, el lema era mejor amigo del hombre y mejor compañero de los jugadores. El perrito en este caso. Este es Stryker y vamos al del 98. Rápidamente vamos a ver a Futsic. Mi primer mundial. Mi primer mundial. Era una bebé. Era como un loro. Ahí vemos. Era un gallo. Un gallo. Claro, porque son característicos. De hecho, el logo de Francia, del equipo de fútbol, tiene un gallo en la selección. Dorado. Por eso el gallo. ¿Qué pasa con esto? ¿Queda en la memoria Futsic o Futic? Porque a día de hoy se le llama así, en los franceses se le llaman así, a quienes ven las grandes citas. A quienes no son fanáticos de los deportes. Por ejemplo, al Luquis, mucho no le gusta el fútbol, pero en el mundial lo ve. Ah, vos serías un Futic. Yo soy un Futic. Ah, un Futic. Más o menos que simpatizante. No me tengo confederos, sí. Por ejemplo, no te gusta mucho, no sé, el handball, pero en los Juegos Olímpicos lo ves. Lo seguís. Ah, bien. En las grandes citas están presentes. Porque el mundial lo ves, ¿o no? Sí, me encanta el mundial. Y, bueno, comentando, recién dijiste lo que genera la selección, que ganamos el día miércoles la finalísima. Sí. Y hay algo muy interesante. Vos decís, ¿por qué despierta tanto furor la selección? Hay un dato clave que lo dieron los censistas. Hace dos semanas hizo el censo. Más del 50% de la población argentina tiene menos de 30 años. Es decir, que más del 50% de los habitantes de acá, de nosotros, no hemos visto campeón en la Argentina, salvo la Copa América pasada y la finalísima de ahora. Por eso el fervor con el cual festejamos los títulos y salimos a celebrar. Claro, las ganas, las ganas. Claro, hay muchas ganas, mucha sed de victoria. Sí, qué lindo. Sí, ojalá, ojalá se ve. Me encanta este espacio. Te quedas acá con...